Un sacerdote español insinúa en una entrevista que la enfermedad de un político socialista es el castigo de la divina providencia. Asimismo, declaró que la pena de muerte es doctrina católica. Las declaraciones fueron realizadas durante un programa que se difunde en el portal Alerta Digital y que presentaba el propio fundador de la página, Armando Robles. En el espacio, Robles hizo una serie de comentarios despectivos sobre Pedro Cerolo, concejal socialista del Ayuntamiento de Madrid que recientemente anunció que padece cáncer, e incitó a su invitado, el cura Jesús Calvo, a hacer lo mismo. El pecado tiene su sanción, su castigo, entonces no me extrañaría nada que eso, el cáncer, fuera un efecto de la divina providencia, afirmó el religioso. Durante su polémica intervención, el sacerdote defendió también que la pena capital es doctrina católica. Y se ha quitado la pena capital, desgraciadamente, que es doctrina católica, y habría que eliminar a mucha gentucia que les está haciendo la vida imposible a los inocentes, dijo el cura en referencia a los abortistas. Robles no ocultó su alegría al conocer que el religioso comparte su forma de pensar. Me alegro de que estas palabras mías estén siendo refrendadas por la autoridad moral, por quien es para mí una referencia espiritual, aseguró el presentador en un momento de la entrevista.